Le vamos a agradecer la gentileza al doctor Guillermo González, jefe de guardia del Hospital Ramón Santa Marina, porque nos llegaban un par de mensajes que decían que había fallecido una chica muy joven ayer en el Hospital Ramón Santa Marina, después de haber sido atendida en el hospital. Como que había sido atendida en el hospital, volvió a la casa, o sea, le pidieron que vuelva a la casa, pero bueno, finalmente falleció a las pocas horas. La particularidad era que se trataba de una chica muy joven, de 21 años, y que había sido operada del corazón. Doctor González, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, los saludan aquí desde el Ecomultimedios. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Puede contarnos, doctor, usted creo que estaba allí en la guardia, puede contarnos qué pasó? Sí, concorrió a una, en realidad fue llevada a la guardia por el SAME, una chica que sufre un desmayo en la vía pública, y es atendida en la guardia, la atendemos nosotros, constatamos que tenía la presión un poco baja, que se estuvo recuperando, y bueno, se le hizo un eletrograma, bueno, lo charlamos ahí con otro de los médicos de la guardia, y cuando estaba en condiciones, la chica se fue, se fue a la casa con las indicaciones, bueno, de seguir el control con su médico, ya que tenía el antecedente de una cirugía cardiovascular, reemplazo de válvulas, y bueno, la chica se fue, es una chica que no es de aquí, es de azul, estaba estudiando, eso fue alrededor de las cuatro de la tarde, algo así, y a las ocho de la noche, justo alrededor de las ocho de la noche, en el cambio de guardia de clínicos, llega la ambulancia, nuevamente, con esta chica que había sufrido un paro en la vía pública. Un policía había empezado a hacer resucitación, maniobras de RCP, cuando llega nuestra gente, si continúa haciendo maniobras de RCP, se instala en el showroom, estaba toda la gente, que salía de la guardia y la que entraba, así que estábamos todos, incluso gente que es terapista, entonces, lo cuento esto porque realmente mejores tipos no había. Doctor González, ¿de qué muere esta joven? ¿Un paro cardiorrespiratorio? Muere de un paro cardíaco, indudablemente, hay muchos factores que hace que esta chica fallezca. Realmente, nosotros la, digamos, mencionamos paro cardíaco, ese es el diagnóstico final. Y cuando entra la guardia a atenderse la primera vez, ¿cuál fue el diagnóstico que ustedes le realizaron? Hipotensión, hipotimia, desmayo, ese es el diagnóstico. Sabiendo los antecedentes cardíacos, ¿no hizo prever que podía ser el comienzo de lo que fue después? Por eso se le realizó un electrocardiograma y se dieron las indicaciones que se dan en estos casos. ¿El electro diod normal, doctor González? Es normal. Normal, sin ningún tipo de... Es más, se lo damos a la paciente para que se lo lleve a su médico y que siga haciendo los controles. No, el mensaje que habíamos recibido refería, bueno, aparentemente de ser una amiga de ella, suponemos, refería algo de taquicardia. Sí, eso es cierto, estaba la frecuencia un poco más alta que lo normal, pero bueno, eso se ve cuando hay hipotensión, también aparece taquicardia, porque el mismo organismo trata de compensar la falta de presión arterial, o la disminución de la presión arterial, lo trata de compensar con taquicardia. Le pregunto, desde mi ignorancia médica, doctor González, un caso de una joven de 21 años, operada del corazón, que ingresa en esas condiciones a la guardia, ¿no indica ningún protocolo que deba quedar en observación? Por eso lo consultamos en equipo y decidimos dar las pautas de alarma y el control por consultor externo. Cuando habla usted del equipo, ¿usted con quién consulta, doctor? Digo, en la primera intervención, no hablo cuando la chica ya entra en paro, en la primera intervención. Ayer precisamente éramos cuatro clínicos en la guardia, uno de ellos es terapista. Si no hubiese estado este médico, nosotros consultamos ante alguna duda con el equipo de terapia que hay en el hospital. Correcto. O sea que ningún indicio de los que ustedes vieron en la primera consulta dio como para que se quedaran en el hospital, que a lo mejor se podría haber salvado más. No, 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 ninguno. De hecho, muchas veces, y eso lo recalco siempre, dejamos gente en la guardia, en observación, ante la menor duda, y es así por ahí como se hacen los taponamientos, porque hay gente en observación permanentemente en la guardia. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación, porque, bueno, nos había llegado esta inquietud, le agradecemos mucho que, bueno, en las buenas y en las malas usted siempre tiene la gentileza de atendernos. No, por supuesto, que los voy a atender, y lamentablemente todas estas situaciones, más tratándose de gente tan joven, nos deja a todos un sabor amargo, pero es nuestra tarea y lo que quiero manifestar es que, bueno, lamentablemente en estos casos también la guardia está presente y quiero recalcar el esfuerzo de cada uno de mis compañeros de guardia. Le agradecemos mucho esta comunicación, doctor. Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días. El doctor Guillermo González, ante la inquietud que recibíamos acá de una joven de 21 años, estudiante aquí en Tandil, vivía en la ciudad de Azul, la familia, bueno, se enteró de esta situación ayer a última hora. Esta joven, bueno, había sufrido un desmayo, ingresó por ambulancia al hospital Ramón Santa Marina, se le hizo un electro en la guardia, se la envió nuevamente a la casa, que continúe sus estudios con su médica personal, bueno, y finalmente, nuevamente, alrededor de las 20, ingresa, pero ya con un paro cardíaco al hospital Ramón Santa Marina, paro que fue irreversible. Reiteramos, era una chica que había sido operada del corazón, 21 años, 21 años. La inquietud que a nosotros nos quedaba, insisto, uno no es médico, ¿no?, pero si ante una circunstancia de esas implica o no algún protocolo tenerla en observación un tiempo. Bueno, el doctor González nos decía que no y que la cuestión había sido evaluada por todos los profesionales que estaban en ese momento en la guardia. Gracias por ver el video.